Hola familia de amor y llegó nuestro segundo entrenamiento emocional y mental de este mes hoy miércoles 12 de septiembre vamos a trabajar todo lo que está asociado a la abundancia en las relaciones interpersonales entonces el decreto del yo soy para el día de hoy es yo soy la capacidad de relacionarme en armonía saludablemente sabiamente en amor y paz interior para materializar las mejores relaciones que jamás haya podido imaginar vamos a realizar este decreto y vamos a darnos cuenta como todas nuestras relaciones se van tornando cada vez más abundantes y sanas chao feliz tarde